El acuerdo que tenemos con el Ejecutivo es que este proyecto pueda tramitarse con prioridad en la Comisión de Constitución, que los dos proyectos prioritarios que vamos a estar discutiendo es este y el nuevo SENAME, o Servicio de Atención Especializada de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y nos pusimos de acuerdo para que la primera semana de septiembre este proyecto pueda ser despachado en la Comisión a la sala y por lo tanto si es que es necesario para cumplir ese objetivo que se le dé suma urgencia o incluso en algún momento discusión inmediata, el Ejecutivo va a colocar las urgencias necesarias porque el acuerdo que tenemos es que en la segunda semana de septiembre esto esté discutiéndose en la sala. Vamos a estar los diputados de las tres comisiones, Constitución, Legislación y Justicia, Trabajo y Previsión Social y Hacienda en la sala de sesiones para poder conocer además cómo se vinculan estos tres proyectos. Creo que es importante tener una visión general de las tres comisiones antes de poder comenzar a tramitar cada uno de los proyectos de la comisión respectiva. Recordemos que el proyecto que crea el Consejo de Ahorro Colectivo va exclusivamente a la Comisión de Constitución y los otros dos proyectos van a tener una tramitación en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y en la Comisión de Hacienda. Pero es importante que todos tengamos una visión de conjunto porque esta es una sola reforma que está dividida entre el proyecto.